En Colinda de Bessía sigue la racha de violencia, ahora se reportó el secuestro de un hombre en la ciudad capital. Los detalles de esto los tiene Arnoldo del Gatillo, buenos días. Samuel, ¿qué tal? Buenos días, saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Pues suma, tercer día consecutivo de esta crisis de inseguridad en Colima, quizá la más aguda que se haya suscitado en el presente reciente. La noche de ayer, martes 8 de noviembre, se registró un hecho violento al norte de Colima capital en el que se privó de su libertad a un hombre que todavía no ha sido identificado. De acuerdo con la información que hemos recabado, el hecho se registró alrededor de las 22 horas y fue en el número 97 de la calle Ágata, lugar en el que dos sujetos encapuchados arribaron para llevarse a la fuerza a la víctima. Coincidentemente, en ese lugar estaba un repartidor, un repartidor de comida que estaba haciendo una entrega justamente en ese domicilio y que le tocó ver todo este hecho violento. Elementos de seguridad de las distintas corporaciones policiales acudieron al lugar de los hechos para cordonar la zona e iniciar las investigaciones pertinentes. También tuvo que acudir la ambulancia debido a que este repartidor presentó una crisis de pánico, una crisis de nervios después de haber presenciado este secuestro, este levantón. Después, esta mañana fue localizado una narcomanta cerca del Hospital de Cancerología y justo en estos momentos se encuentra en desarrollo una noticia más, pues se localizan más cartulinas con mensajes amenazantes, pero ahora en la colonia Infonavit, Camino Real, de nuevo aquí en Colima Capital. Hay que recordar que el día de ayer tuvimos la visita de la Secretaría de Seguridad Federal y esperamos pues que los operativos vayan fortaleciéndose y que poco a poco disminuya este clima de inseguridad acá en Colima. Gracias a esta investigación. Gracias Arnoldo.